amigos una nueva serie que va a ser renovando esta vento strong que tuvo un pequeño incidente bueno tenemos algunos detalles como en el tablero aquí en la parte de los plásticos de aquí las tapas de la manija que el espejo pues se voló tenemos aquí un hoyo en el cárter desde aquí se va a poder ver el motor se abre todo el aceite la palanca quedó completamente doblada la base de los posapies y los posapies murieron aquí está flojo pero entonces voy a hacer un pequeño proyectito que vamos a tener en el canal para ver qué tal queda si tienen ideas recomendaciones también podemos modificarla aprovechando porque hay piezas muy caras por ejemplo el tablero está bastante caro estoy pensando en poner algún otro y a lo mejor una pintura pero pues ahí vamos a ver qué tal queda se ve que no son muchas cosas pero si va a ser una lana lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarle esta tapa de cartas para los que hayan tenido vento se pueden dar cuenta que no hay tantas piezas disponibles como en itálica yo tuve que pedir en vento directamente y si me llegó me llegó aproximadamente en cinco días aquí tengo la pieza y pues si me la llevan al precio en otros lados no van al doble de precio y me trababan lo mismo porque yo creo que piden a vento entonces esto va a ser lo primero que vamos a hacer vamos a tumbar estos tornillitos vamos a ver si la podemos cambiar ahorita y ya les estaré diciendo qué tal va eso va a ser lo primero que vamos a hacer y le vamos a poner su aceite para ver si jala la neta de esta moto si estás más allá de lo que pensaba o sea tiene detallitos como estos esos que no aceptamos por la gente cuenta son cosas que tendrían que cambiar igual igual esto se dobló que no sé ni para qué es esta cosa bien sabe que está bastante complicado para crear un simple cáncer o sea ya llevo bastante tiempo y ya está ya está este y ya está bien apretado esto y puedo apretar a aplicarlo recomendación que no se lo que se dice bien las motos hay las dos o sea si ya usted le revisa las motos ahí vamos ahí vamos no nos vendimos nunca amigos recuerden si simplemente se les rompe la tapa del cartel hay que abrir todo el perro a un motor y van a tener muchos tornillos y empezar a hacer cosas que nunca en su vida pensaban que haga base bueno amigos yo pensé que nada más iba a quitar y poner una tapa del cartel que bien todo lo que tuvimos que hacer para cambiar lo que tenemos como buen y el estator que está aquí tenemos como bueno todo y el arnés está hasta acá donde se des un poquito de y de los mames esta maya como es y un poco te vas a comprar y es que nos gusta está medio complicado no era nada vamos a poder la tapa cuando compren una moto se ha dado chocado etc tengan cuidado para evitar esas cosas yo creo que si les ha dado un poco claro con la tapa porque luego a lo mejor van a tener la batería amigos ahora ya es hora de cambiar la paranga ya la doblamos tantito porque no nos observara y también vamos a cambiar la base de aquí que es nada más con una sala ya tenemos la base con los posapiés colocados igual dato aquí miren los posapiés de este evento son sontes y esta cosa es caiden pero pues ya ahorita vamos para colocarlo allá vean para cambiar la palanca velocidad solo es un tornillito y ya se saca se saca se jala la palanca y se coloca la nueva vean ya al 100 al millón vean ya está poniendo y tengan cuidado con la posición para que esté en una posición cómoda vamos ya le cambiamos ahorita a este está de volada nada más son los tornillos vean se quita se ponen y empezamos a poner el chicote de clutch y ya lo sacamos de acá para que sea más fácil trabajarlo ya casi queda ya casi queda con unos cuantos pesos ya luego vamos a ver esto porque por ejemplo aquí está un poquito cuarteado un poquitín cuarteado pero nada del otro mundo ya quedó la storm está sin casco porque lo probamos aquí en el estacionamiento nada más la lanquita la manija el espejito todo al 100